Hola, 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 hola de nuevo, aquí estoy y como lo prometido es deuda, aquí vengo, aquí vengo enseñándoos cositas. Hay mucha gente que es muy aficionada a los pijamas calentitos, gozoas, hay gente que le gusta que sea algodón y que tenga un poquito de pelito por dentro, pero hay gente que le gusta el gordito, como digo yo, los nórdicos estos súper chulos, prometido que os iré enseñando absolutamente todos y os enseño otra preciosidad, mirad, pantaloncito de cuadros y la parte de arriba también súper súper dulce con esta nube maravillosa y os enseño para que lo veáis, pijamita maravilloso, súper bonito, para la gente me lo pongo aquí, yo que soy además así de estos colores potentes que potencian un poco el color de la piel, mirad, para que lo veáis combinadito, pantaloncito de cuadros con la parte de arriba, con mi nube maravillosa y ya veis que lo toco, es súper suave y como también me vais a decir, Maribel, que cuesta, 51,90, vale, otro detallito o para Amigo Invisible o para Olenchero o para Reyes, aquí os vamos dando pequeñas ideas, un saludo.